Weevil puede ser un clon de Shirohige, y la verdad no me parece para nada escabeado. Con lo recién mencionado en el capítulo 1073 del manga, se han ido surgiendo muchas teorías de muchos personajes de la serie. Y uno que de verdad me llama mucho la atención es la verdadera entidad de Weevil, ya que con lo que menciona Stassi, Weevil puede que no sea su hijo. Y es que si nos ponemos a analizar dadriadamente el pasado de este, Weevil es introducido en la historia post-muerte de Shirohige. Antes de este hecho no se hace mención de esta persona, y yo creo que es por una sencilla razón. La verdad es que yo creo que es porque Weevil fue creado después de la muerte de Barba Blanca. Y es que puede tener mucho sentido, si nos ponemos a analizar, Shirohige siempre se ha reconocido como un pirata, que a su tripulación le decía familia por un fuerte deseo de este mismo al tener una desde pequeño. Y parece extraño que una persona como esa no se haya preocupado, ni haya tenido interés en saber si tiene un hijo como Stassi. Y la teoría sería de que esta si estuvo interesada en Barba Blanca, pero este no. Y es lógico pensar, ya que este pertenece a su tripulación, pero esta no era de gran relevancia para este. Ya que como Marco habla de ella, no parecía ser muy importante para Barba Blanca. Y la teoría parte de que después de la muerte de Shirohige, esta le pidió a Vegapan que realice un experimento de clonación para que pueda, por fin, tener a Shirohige de vuelta. Este al principio se negó, pero esta le insistió, cobrándole como un favor, y al Vegapan ser un científico accedió a crear un clon de Shirohige. Pero mezclando también el ADN de Stussy, por petición de esta. El proyecto fue un éxito, y el clon comenzó a crecer físicamente, pero al Vegapan tener a la Marina muy cerca por la creación de las nuevas armas del gobierno mundial, que son los serafines, su crecimiento en la incubadora fue interrumpido. Dejándolo con un cuerpo sumamente fornido, pero una capacidad intelectual muy baja. Esta al tener primer contacto con Weevil, le explica que es su hijo junto a uno de los piratas más grandes del mundo, pero que falleció a mano de los piratas de Barba Negra. Pero el mayor responsable son sus propios nakamas de su padre, por no poder protegerlo en la gran batalla de Marineford. Terminando con que eres el hijo del gran pirata Edward Newgate, y vas a recuperar esos tesoros que te pertenece. Bueno, a ver, sé que la teoría es un poco descabellada, pero creo que tiene puntos muy importantes. Y también explicaría mucho el hecho de por qué Weevil aparece después de la muerte de Shirohige. Y la mención que hace Stussy de que Vegapan sabe de que este es hijo de Shirohige. La verdad me parecen buenos puntos y esclarecen algunas dudas que se han generado a partir de la revelación. Yo creo que tiene mucho sentido, o al menos más de lo que Luffy es clon de Roger, o cosas así. Pero dime tú, ¿qué te parece? ¿Cambiarías algo? Tenlo en los comentarios. Y ya que estás ahí, te pido que te suscribas. De acuerdo, me apoyarías mucho a seguir trayendo contenido conmigo. ¡Chau!